Antes era Obamacare, ahora es Georgia Access, distinto nombre, pero según la experta en seguros, Claudio Eraso, la cobertura y los beneficios han terminado siendo los mismos. Tenga en cuenta que usted tiene hasta el 15 de diciembre, como primera etapa, para tomar su seguro médico. El cambio no es tanto como para el consumidor, yo creo que para el consumidor ha sido un poco confundido, porque Georgia Access les envía una carta, nosotros como agentes les estamos llamando, el mercado de salud envió una carta y las compañías de seguro, lo que tú tienes, ya sea Kaiser, Amberer o Oscar, también envió una carta. Entonces las personas están recibiendo información de varios medios y eso crea una confusión. En cuanto a los precios, que es digamos el interés máximo de casi todos nosotros, ¿han cambiado mucho los precios? ¿Han mejorado precios? Tengo entendido que hay ciertas coberturas que han bajado y otras que han subido de precio. ¿Cómo está funcionando esto? Acuérdate que eso es en base del ingreso de cada quien. En Winnet County han bajado los precios para algunas coberturas. Para la cobertura que aún no baja mucho es para las personas muy mayores. La mejor compañía que hay en el mercado, porque es la más popular, la que más tiene doctores, que el network es más grande, siempre es mucho más cara para las personas adultas, los de 65 en adelante, porque el seguro es más caro, pero es una cobertura más factible para el cliente. ¿Por qué? Porque pueden ir a cualquier lado y no van a tener ningún problema y la cobertura es mucho mejor. Ahora bien, tenemos los otros dos compañías que también han bajado la mensualidad. La ayuda está bien, pero siempre enfrentan un poco de problemas en cuanto a buscar los proveedores. Hay un condado que el seguro médico el año pasado era muy caro y este año es el más económico. Los condados que el año pasado eran más económicos ahora están normales. Entonces sí hay una variación. Por eso es bueno renovar tu seguro médico para que tú puedas actualizar tu aplicación y ver cuál es el cambio que va a haber. ¿Cómo afecta mi estado migratorio a mi elegibilidad para inscribirme en un seguro de salud? Creo que es una de esas preguntas muy importantes. Claro. Bueno, hasta este momento, acuérdate que todavía estamos bajo el otro presidente. Entonces, todo sigue igual. Si tienes un estatus migratorio, si tienes un permiso de trabajo, residencia, o si tienes un parol, tú puedes obtener un seguro médico bajo la reforma de salud con ayuda económica para comprarlo, ¿ok? Pero no sabemos qué va a pasar el otro año. No creo que ya entrando el año, creo que lo que está se va a quedar como está por este Open Enrollment. Pero para el otro Open Enrollment probablemente esto vaya a cambiar. Andrés Quiñones, Noticias 34, Atlanta. Noticias 34, Atlanta.